Hasta hoy seguimos en la dicotomía ser humano y naturaleza, como dos asuntos sin relación y sin vínculo. Lo real es que el ser humano es parte de la naturaleza, es naturaleza. ¿Cuál es la dimensión de este libro? ¿Por qué la importancia de este libro? Que entiendo que abarca una cantidad de áreas muy importantes, desde la filosofía, la ética, la moral, pero también el cambio climático. Sí, pero la base es una reflexión sociológica sobre los cambios que están a la base de lo que llamamos el Perú de hoy y la América Latina de hoy. Yo creo que ese es el valor del texto. Nos obliga a pensarnos no como un producto de un momento, sino de una historia. Primero es un libro de filosofía. Entonces, si como filosofía es un mundo, el tema central lo que cruza son los ejes de los conceptos. Entonces, los conceptos, muchos no tienen en principio tiempo, pero lo que interesa en el libro es justamente la intención de colocar los conceptos, digamos, en la historia y en los procesos. Y colocar esos conceptos en elementos que tienen que ver con los fenómenos actuales, es lo que pasa en la realidad, o sea, el estado, el cambio climático, la responsabilidad, el perdón, ese tipo de temas. Lo que el libro nos propone es una lectura de ciclo largo y el problema del extractivismo, por ejemplo, no es un tema de ahora, es un tema fundacional en la relación del mundo europeo con las Américas. Entonces, creo que hay que verlo desde esa perspectiva, sacarlo de una lectura de corto plazo y sí preguntarnos por los desafíos de fondo que nos plantean, que creo que son sustantivos. Y no solamente sustantivos para América, porque hoy día somos más conscientes de que la única nave espacial que tenemos se llama planeta Tierra o planeta Agua, como dicen algunos, y no lo estamos cuidando muy bien. El hecho de que sea naturaleza consciente de sí e inteligente no lo hace diferente de ella. Si partimos de esta afirmación, sería más sencillo comprender el rol del ser humano en la naturaleza. Cabría preguntarse qué y cuál sería la conciencia de sí de la naturaleza. Nuestra posición apunta a reconocer al ser humano como la conciencia de sí más elevada de la naturaleza. Nuestra posición apunta a reconocer al ser humano como la conciencia de sí más elevada de la naturaleza.